Siempre que se baja un vuelo es para lamentarlo, la ADE creo que no tuvo la repercusión que necesitábamos. Tengo que reconocer también que los pasajes estaban un poco altos. Nosotros siempre supimos que la ADE hacía escala en Esquiel los martes y los jueves, pero la verdad es que me parece que no tuvo una promoción y una difusión por parte de la aerolínea como para poder aprovechar esta opción. Sí estuvimos en contacto nosotros con la gente de la ADE, estuvimos tratando de poder realizar un charter y unir Comodoro con Esquiel, esto fue hace aproximadamente 3 meses atrás. No se pudo dar por los costos, los costos eran muy altos. Y bueno, nos tomó por sorpresa el tema de... nos enteramos por los medios, obviamente, igual que todos, de que dejaba de volar, así que es una lástima. ¿Alguna posibilidad en las gestiones que se están realizando de poder recuperar esa frecuencia? Sí, todavía estamos esperando la respuesta, nosotros ya enviamos las notas correspondientes para ver si se puede rever esta medida, porque como te decía, todos los vuelos que se pierden después es complicado para volver a ponerlos en operación, así que entendemos que cuanto antes se reveja esta situación sería fundamental.